Hay matemáticas en todo lo que hago. Hay matemáticas en todo lo que hacemos. Está por todos lados, porque es el lenguaje de la naturaleza. Mi nombre es Omaira. Actualmente trabajo como analista de salud. Investigo seguros de salud para proporcionar mejores resultados de salud. En el verano del 2000, yo estudiaba en el Instituto de Matemáticas y Biología Teórica de Cornell University. Realmente fue una experiencia que me cambió la vida. No sabía que existía el campo de biología matemática y que podía mezclar mi amor por las matemáticas con mi enorme amor por la salud pública. Y entonces, después, me decidí y, bueno, pues, eso tiene mucho que ver con la carrera que ejerzo hoy en día. Mis padres emigraron de Panamá a Nueva York. Mis hermanos nacieron en Brooklyn, yo nací en Queens. Pasaba mucho tiempo en la playa y cuando no, pasaba todo mi tiempo libre en la biblioteca. Siempre me ha gustado mucho estudiar. Cuando era pequeña, mis padres me hicieron aprender los bailes folclóricos. Lo que menos me gustaba del vestuario era el peinado. Me hacía lucir como un diente de león dorado. Lo disfrutaba, pero no iba por mi propia voluntad. Pero me alegra mucho haberlo hecho cuando era más joven porque ahora conozco mi herencia cultural. Mi madre era sobrecargo y mi padre era conserje de un edificio. Estoy segura de que mi hermano Omar, mi segundo hermano, fue el primero de la familia en ir a la universidad. Y yo soy la única de la familia en tener un doctorado. En el 2008 comencé a entrenar capoeira. Me encantó explorar un arte que me conectaba a mi propia historia. Capoeira es un arte marcial creado por los esclavos en Brasil para defenderse. Tenían que ocultar sus peleas dentro de la danza. Es una expresión artística que te ayuda a ser una mejor persona. Existe mucha autodisciplina dentro de la práctica de capoeira. Eso fue lo que más me atrajo a hacerlo. La mayoría de mis proyectos son estudios enfocados. Por ejemplo, algún estado puede estar interesado en averiguar si las mujeres embarazadas están recibiendo el cuidado dental que necesitan. Ese tipo de cosas. Entonces, me enfoco en una parte específica de la población. Lo que más disfruto de mi trabajo es hacerlo en equipo. Disfruto pasar tiempo con la gente. Me encanta conversar con otras personas y me encantan las matemáticas. Así que tengo la oportunidad de usarlas mientras colaboro con otras personas. Eso es lo que me hace más feliz.